Música Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bienvenidos al devocional de hoy. Sí, nos vamos al libro de jueces, concretamente al capítulo 3, a partir del versículo 7. La palabra del Señor nos dice así. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Rizatain, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatain, ocho años. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatain, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizatain. Pronto se olvidaron los hijos de Israel de los mandamientos y de la palabra de Dios. En cuanto entran en la tierra prometida, al poco tiempo, pues comienzan a adorar a imágenes, comienzan a adorar a los baales, comienzan a adorar todo aquello que ellos sabían perfectamente que no tenían que adorar. Porque ellos eran un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo que conocía la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, saben ustedes, en Éxodo capítulo 20, que se prohíbe tajantemente, de parte de nuestro Dios, la adoración a imágenes, a ídolos, postrarse ante ellos, presentarle todo tipo de súplicas, hacerle oraciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos ese texto tan conocido, que nuestro Señor Jesucristo citó en el desierto cuando era tentado por Satanás. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lamentablemente, Josué no tuvo un sucesor de su talla que ocupara su lugar cuando él partió a la presencia del Señor. Moisés lo tuvo, pero lamentablemente, ya digo, Josué no tuvo un hombre que ocupara su lugar, y por eso el pueblo, digamos que se olvidó de Dios, se apartó de sus caminos, y comenzaron a adorar a imágenes de talla cuando ellos sabían perfectamente, número uno, que eso estaba totalmente prohibido por Dios. Pero en segundo lugar, ellos sabían perfectamente que todas aquellas imágenes no tenían ningún poder, ninguna autoridad, porque son dioses hechos por las manos del hombre, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven, pies y no caminan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se apartaron de los caminos del Señor, comenzaron a pecar, desobedecieron a Dios, y al poco tiempo los reyes de la zona, ¿verdad?, comenzaron a presionarles, a robar sus cosechas, a cobrarles impuestos, y pasaron de ser un pueblo santo y libre, a ser un pueblo de esclavos. Y en vez de servir a Dios, comenzaron a servir, no solamente a los dioses de las naciones, sino a las mismas naciones, a los reyes de las naciones. Me da mucha tristeza cuando a veces he conocido jóvenes que haciendo un esfuerzo tremendo, han ido a un centro de rehabilitación para curarse, para poder dejar el mundo de las drogas, logran conseguirlo, pero después de unos años, bajan la guardia, una excesiva confianza en sí mismos, se olvidan, y comienzan otra vez a pecar, y comienzan otra vez a caer y a tropezar en los mismos pecados y en los mismos vicios que habían logrado vencer con la ayuda del Señor. Así era la historia del pueblo israelí, así fue durante siglos. Toda la historia del libro de los jueces es caer y levantarse, caer y levantarse, hasta que finalmente se instituyó la monarquía y entraron en otra etapa de la historia. Mis queridos hermanos, si Dios nos ha dicho en su palabra lo que es bueno, lo que es agradable ante sus ojos, no hagamos nuestra propia voluntad, no nos apartemos nunca de los caminos del Señor, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, creyendo que tenemos más razón que Dios, aprobando nuestros argumentos y dejando a un lado la palabra bendita de Dios que nos ha hecho libres y nos ha demostrado la misericordia y el poder de nuestro Dios. Clamaron a Dios y Dios levantó un libertador. Y vamos a ver en el libro de los jueces, si lo leen detenidamente, como cada vez que clamaban Dios levantaba a un juez. Este es el primero. Otoniel, hermano de Caleb. Sí, de ese Caleb que entró en la tierra prometida después de tantos años, ¿verdad? Y obtuvo su recompensa y pudo conquistar y apropiarse de la ciudad de Hebrón. Este Caleb tuvo un hermano llamado Otoniel y su hermano Otoniel fue el primer juez de Israel, el instrumento que Dios utilizaría para traer libertad al pueblo de Israel oprimido y esclavo en manos de este rey pagano. Dios ha mandado a su Hijo unigénito al mundo para libertarnos de toda opresión, para romper nuestras ataduras, para que seamos totalmente libres y podamos vivir en una victoria constante y permanente. No tiene que mandar a otro Mesías. No tiene que mandar a otro profeta. La obra de Cristo fue perfecta. Su sacrificio fue aceptado por el Padre. Su sangre nos ha comprado y nos ha redimido y ahora podemos vivir en libertad todos los días de nuestra vida. No te apartes nunca de los caminos del Señor. El diablo está deseando que bajes la guardia para echarte mano y para volverte a esclavizar y robarte el gozo, la paz y todas las bendiciones que Él ha depositado en tu corazón. Pero en Cristo, gloria a Dios, somos más que vencedores. Él hoy quiere fortalecer tu vida para que no bajes la guardia. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la advertencia bíblica. Por eso, qué importante es no apartarnos nunca de los caminos del Señor. Estamos viviendo tiempos de presión espiritual, tiempos en los que se están llevando a cabo una serie de cambios drásticos alrededor de nosotros. Pero nuestro Dios sigue estando ahí. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no tienes por qué volver a tus antiguos demonios, ni a tus antiguos vicios o hábitos, porque puedes mantenerte hoy firme en los caminos del Señor. Vamos a orar para que ese libertador llamado Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, nos mantenga firmes en sus caminos y podamos con su ayuda y con su bendición no servir a nadie ni a nada, sino solamente al Señor nuestro Dios, el que nos amó con amor eterno y el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy infinitas gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de tener este devocional hoy aquí al aire libre, Señor, pero también libres en nuestro corazón, libres en nuestro interior, porque la sangre de Jesucristo nos ha perdonado de toda iniquidad y de todo pecado. Señor, oro para que tú mantengas a tu iglesia en una rotunda y contundente victoria, para que nada ni nadie nos vuelva a esclavizar, sino que podamos mantenernos firmes en tus caminos y ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, a lo largo del Libro de los Jueces vamos a ver cómo el pueblo caía y se levantaba, caía y se levantaba. Nosotros no vamos a caer y a levantarnos todos los días, sino vamos a mantenernos firmes, de victoria en victoria y de gloria en gloria en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les deseo que tengan un día bendecido y comencemos en estos días a leer la historia de los jueces, los jueces de Israel, aquellos hombres, aquellos libertadores que Dios utilizó durante un tiempo para que el pueblo volviera otra vez a Dios, para que otra vez volviera a vivir en la libertad que tenían que haber tenido siempre. No dejes que nada ni nadie te esclavice hoy. Mantén tu victoria, piensa en victoria, habla en victoria, compórtate como un ciudadano libre en el reino de Dios y no te preocupes porque el Señor te ayudará a mantenerte firme todos los días de tu vida. Que el Señor les bendiga muy ricamente a mis queridos hermanos. ¡Gracias!